Vamos a hablar que la fiesta ya va a empezar Está bueno ya, no hay problema, está bueno ya Vamos a hablar que la fiesta ya va a empezar Arriba la palma, la palma, la palma, la palma Palmita, palmita, palmita Que rico, sabroso Como dice, a ver Que mañana viene llegando Inocente su mirada y de recamba y su mano ¿Cómo? Oye bien lo que está pasando Es el eterno problema cuando te sientas cansado Siento a la pueblo ajeno, mira tus ales parao No pueden vivir, no pueden vivir Se mata la palma, la palma, la palma, la palma Y no pueden vivir A ver, arriba esa manita, a ver Vamos, cintura, cintura Sabroso, eh ¡Qué rico! Yo siempre buscando tus besos, siempre llorando tras de ti Y tú no le das calor a lo que siento yo por ti Que se vaya y que se vaya, que se vaya de mi vida Que me deje mi tranquila, se acabaron las mentiras Que se vaya y que se vaya Que no vuelva nunca más, que nunca ha vuelto mi vida Pero acabo de pensar que se vaya Pa' afuera, pa' la calle Y lo que no sirve es que bota No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, no me resigno a perderte No me resigno, mi amor Me gusta salir y disfrutar Cada mañana en el cine y a bailar Pero no me dejo, no me dejo enamorar De esos canilares me quieren devorar Si usted es una milagre y me quiere devorar Con fin de galán me quiere enamorar Un consejo yo le voy a dar Conmigo no se vaya a equivocar No quiero que se dé contra la pared Porque ya yo sé lo que quiere usted No quiero que se dé contra la pared Porque ya yo sé lo que quiere usted Ay, muchachito Mi mamá me dio el manduco El manduco pa' la ropa El manduco pa' la ropa Mi manduco pa' la va Que mi manduco pa' la ropa Mi manduco pa' la va La comadre Josefina ya no presta su manduco Porque el nena guapo autista se lo lleva Pa' pelear Que mi manduco pa' la ropa Mi manduco pa' la va Que mi manduco pa' la ropa Mi manduco pa' la va Gracias Le manduco pa' la ropa Chur optimum Trempe Gracias.